ah agrada la vaina y no 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 se está subiendo la presión se está subiendo la presión allí vamos 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 la barra la barra los ama vamos 1 2 y 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